Casi 58 mil trabajadores del Ministerio de Educación gozarán del 9% de incremento salarial a partir del mes de febrero. Hay toda una escala salarial de diferentes cargos, de diferentes responsabilidades y de acuerdo a la distribución es que se le va asignando el nuevo salario básico. A eso tenemos que sumarle los años de servicio que acumula el maestro, la maestra y obviamente sus títulos. Y en el caso de las zonas rurales, el sonaje para aquellos maestros y maestras que lo devengan. Cada salario tiene una diferenciación con respecto a las responsabilidades. Y segundo, la otra parte componente del salario es el escalafón. El escalafón son los años de servicio que le da el maestro, la maestra al sistema educativo. También están los títulos que son acumulados. El incremento salarial va en dependencia de las plazas y experiencia que tenga cada docente. El salario mínimo más bajo rondará los 7.600 córdobas. Bueno, en términos básicos, digamos, el término básico que va a tener ahora, estás hablando de que el maestro de primaria andará por 7.750 córdobas. El básico, o sea, el más bajo. Ahí tenés entonces el maestro preescolar, el maestro de educación especial. Todos tienen una diferenciación y obviamente, pero hay algo importante también que hay que señalar, que también a los administrativos se les hizo el ajuste. En el caso de educación, de una manera solidaria también, de una manera de distribución, también algunas áreas administrativas, de los cargos de apoyo que le llamamos nosotros, que son importantes, son fundamentales para el desarrollo educativo, también van a tener un incremento del 9%. Ahí sí es un 9% aplicable a su salario. El secretario general de Anden explicó que este incremento se ha hecho por 11 años consecutivos. Para Noticias 12, Rodsen López.